hola en este vídeo le vamos a mostrar cómo cambiar de idioma el encoder para radio el codificador radio caster le vamos a mostrar cómo hacerlo cómo asignar el idioma de preferencia que ustedes desean o necesiten o que ya tenemos abierto el programa aquí nos vamos a esta función donde dice radio caster nos vamos a la opción del lenguaje y ahí nos da los idiomas que tiene disponible este encoder de radio en este caso lo tenemos en inglés si lo queremos en español seleccionamos español y de esa manera ya tenemos toda la interfase y todas las opciones del programa lo tenemos en español de forma completa en el caso que necesitemos si está en español y pasarlo a inglés vamos a hacerlo de la misma manera radio caster vamos al lenguaje y ahí seleccionamos inglés y de esa forma vamos a poder tener seleccionado nuestro encoder en el idioma que nosotros necesitemos así que esperamos que este vídeo le haya sido de ayuda no se olvide de suscribirse a nuestro canal puede hacer también sus comentarios debajo aquí en este vídeo y también de compartirlo con sus conocidos así más personas van a poder tener acceso a este contenido así que bueno esperamos que le haya sido de utilidad muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo